Y me pegué muchas veces. No quise comer. Iba al trabajo, pero aún no he llorado la mayor parte del tiempo. El resto del tiempo fuera del trabajo me lo pasaba en cama, en la posición fetal, con la esperanza de morir. No podía hacer nada acerca de mi vida tan miserable. Estaba furiosa conmigo misma y quería asumir la responsabilidad completa. Estaba consciente de mi culpa. Había fracasado a la hora de proteger el don más maravilloso que Dios me había dado. En lo más profundo del interior, sabía que a pesar de la presión exterior de mi esposo y de la consejera, yo era la única responsable de esa vida. No me podía perdonar a mí misma este crimen. Siete meses después del aborto, quedé embarazada de nuevo. Se me convirtió en una obsesión que era resplazar el bebé que había perdido. Pero, tristemente, tuve una pérdida muy temprana en el embarazo. Fue muy doloroso, pero no tan doloroso como el aborto provocado. Es más fácil aceptar la voluntad de Dios que me hicieron un crimen propio. Dos años después de esto, quedé embarazada de nuevo. Y a las nueve semanas del embarazo, cumplió otra pérdida. El dolor fue inmenso y removió todo mi dolor anterior. Comprendí que mi aborto había matado a mis tres hijos. Porque por alguna razón mi cuerpo ya no podía.